Oye, y es tu sociedad juventud alegre y los francos para Santa Lucía, pero de rico es Santa Lucía, la reforma, un lindo pueblo de mi país Asociación de Cuestería, rinde homenaje al Cristo Negro Santa Lucía, la reforma, un lindo pueblo de mi país Juventud alegre, brinda alegría, a su lindo pueblo, Santa Lucía Oye, cuetes bombas para ti Santa Lucía, suena bien ¡Yepa! Juventud alegre, brinda alegría, a su lindo pueblo de mi país Santa Lucía, la reforma, un lindo pueblo de mi país Asociación de Cuestería, rinde homenaje al Cristo Negro Santa Lucía, la reforma, un lindo pueblo de mi país Y entonces yo compro canada drag Canada drag A su lindo pueblo, Santa Lucía ¡S Gascon! ¡Oh hay, licitinato! ¡S Gascon! ¡Sal! ¡San! ¡San! Un lindo pueblo de mi país La asociación de mi vida Pris de homenaje Al Cristo lejos Junta bicicleta La reforma Un lindo pueblo De mi país Un lindo pueblo Un lindo pueblo Santa Lucia Un lindo pueblo Yo del pueblo Cuta de los canales ¡Jato, jato! ¡Aquí no es así! ¡Ala! ¡Rácila ni que le da!